Hola que tal amigos, que tal, muy buenos días, espero se encuentren bastante bien, son las 11.37 de la mañana y en este momento se está registrando un sismo en los límites de Michoacán y Guerrero en estos momentos estamos observando que hay estaciones en color morado lo que nos viene diciendo que es un sismo superior a los 4.5 se activaron aproximadamente más de 6 estaciones por Dios Asnex y si ya se está percibiendo en estos momentos un movimiento importante se está registrando en estos momentos vamos a ver por el péndulo, vamos a ver si tenemos algún movimiento importante si se está moviendo hacia los 4.5 casi 4.6 anda llegando el movimiento del péndulo en estos momentos 11.39 ahí está, nos está dando una magnitud preliminar de 4.8 en estos momentos nos está dando este informe preliminar recuerden que eso es automático por el sistema del servicio sismológico nacional es una información automática eso es lo que está pasando en estos momentos son las 11.39 vamos a subir rápidamente este video para que más gente pueda observar lo que está pasando así que cuídense mucho y nos vemos un rato con más información aquí en el canal de D-Box vamos a subir rápidamente este video para que más gente pueda observar lo que está pasando y nos vemos en el canal de D-Box y nos vemos en el canal de D-Box y nos vemos en el canal de D-Box